¡Vamos! ¡Ay, que solita me encuentro! ¡Ay, que solita me encuentro! Que solo me halló Con la calor que tú quieras dormir Me tiró por mano ¡Ay, que solita me encuentro! ¡Ay, las estrellitas del cielo! Que se vestían de colorado Viste ese colorado ¡Ay, que solita me encuentro! ¡Ay, que solita me encuentro! ¡Ay, que solita me encuentro! Se le acerca la múa Se levanta un viento frío ¡Ay, que solita me encuentro! 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 ¡Ay, que solita me GIS! ¡Y a la calle me salí! ¡Y a la calle me salí! ¡A la calle me salí! Y hasta todo el mundo que veía, yo le preguntaba por ti Los canté por soledad, son los que tienen soledad Por eso tienen sus años que cantan en Utrera Y fue Mercedes la salmeta, la que mejor no cantaba Medita de en Utrera, entre hita, luisita Qué buena, qué buena, vea Ay, qué arte majitano, la verdad y la verdad La verdad, la verdad, la verdad y todo el papá Que bañanita Que bañanita Ay, qué frío, qué frío Vamos a ganar más ruina Vamos a ganar más ruina ¿Por qué me dicen a mí? Me decían a mí, me preguntan a mí Que si te cama el ojo, pues yo digo que sí Pelito tendido Voy con mi pelito te vendió Si no sabía tu capuya, que está por la chocación Con mi pelito te vendió Con mi pelito te vendió Contigo Y con mi pelito te vendió Ya a ti nadie te ha querido Que como te querido Oh, 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 oh